muchas veces vivimos amargados y resentidos porque queremos vivir de esa manera porque permitimos que eso pase en nuestra vida todos pasamos por experiencias negativas en la vida todos pasamos por momentos difíciles y si nos damos a la tarea de buscar razones para estar resentidos téngalo por seguro que todos vamos a encontrar las razones para ello muchos han sufrido de maltrato físico maltrato verbal otros han sido traicionados han sido abusados han sido traicionados o están enfrentando situaciones difíciles de la vida situaciones económicas enfermedades la quiebra de un negocio experiencias difíciles experiencias tristes experiencias amargas pero lo cierto es que si usted quiere tener una vida victoriosa si usted quiere que le vaya bien en la vida si usted quiere ver las cosas buenas de dios es hora que usted olvide ese pasado que sane su corazón que no siga masticando más ese dolor que no siga excusando ni buscando razones para estar amargado y para estar resentido y atreverse a vivir una nueva vida que dios tiene para usted llegó la hora de sanar las heridas emocionales y las heridas emocionales no se pueden maquillar no se pueden esconder no se ignoran se sanan y muchas veces tratamos de maquillar las heridas emocionales y la queremos maquillar uno cuando ignoramos ese dolor que estamos sintiendo alguien nos pregunta y qué te pasa y decimos no me pasa nada aunque por dentro llevamos un dolor muy grande otras veces lo maquillamos cuando no me concientizo del daño que me está haciendo cuántas veces esas heridas emocionales nos ha llevado a tomar malas decisiones a actuar mal y nos hunde y nos hunde y nos hunde cada día más y no le damos la importancia a esa situación y si a eso no se le da la importancia pues nunca se va a sanar otras veces tratamos de tapar las cosas tenemos una herida emocional pero le ponemos una máscara pero cuando se está a solas allí es cuando la persona se destapa no tiene máscaras y la persona llora la persona sufre así a los demás les muestre otra cosa porque tratamos de tapar tratamos de maquillar y buscamos escapes a esa situación pero no sanamos otras veces como lo decíamos hace algunos instantes masticamos y masticamos ese resentimiento esa amargura de nuestro corazón y entre más pase el tiempo más nos vamos a envenenar otras veces decimos después arreglo eso esperemos a ver qué pasa el tiempo sanará la herida y resulta que entre más pasa el tiempo más daño nos estamos haciendo las heridas no hay que maquillarlas cuando las heridas se maquillan con el tiempo se van a grabar y hay algo que debemos tener muy en la cuenta y es que dios quiere librarnos de todas nuestras angustias de todos nuestros dolores de todas nuestras dolencias de todas nuestras tribulaciones el salmo 34 en el verso 15 y el verso número 17 dice que los ojos de dios están puestos sobre los justos y los oídos de dios están atentos al clamor de ellos dice que los justos claman y dios los escucha y también los libra de todas sus angustias dios quiere librarnos de aquello que nos está angustiando el salmo 46 1 dice que dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación que es lo que te está atribulando estos últimos días que es lo que te ha quitado la paz la tranquilidad no te ha dejado ni dormir ni comer dios es tu amparo y fortaleza y él te dará auxilio en medio de la tribulación y dios quiere sanarte porque él sabe lo peligroso que es un resentimiento y una amargura cuando dejamos que eso brote nuestra vida estamos muertos en vida nos consume acaba con nuestra paz acaba con nuestra salud acaba con nuestra tranquilidad el libro de hebreos en el capítulo 12 versículo número 15 dice que no dejemos brotar ninguna raíz de amargura porque por esas raíces de amargura dejamos de alcanzar la gracia de dios el regalo de dios la bendición de dios y por ella por esa raíz de amargura muchos son contaminados las raíces de amargura los resentimientos nos consumen acaban con nuestra vida y hay un ejemplo muy claro al respecto el rey saúl dejó que una raíz de amargura llegara a su corazón la alimentó durante tanto tiempo y en vez de preocuparse el rey por gobernar por hacer su trabajo bien hecho que era su verdadero enfoque que era lo que debía dedicarse cambió su enfoque y empezó a perseguir a david durante toda su vida para matarlo no había otro objetivo para el rey saúl sino matar a david y si usted lee y mira toda la historia del rey saúl un rey que terminó fracasado y terminó fracasado porque él cambió su enfoque dejó de gobernar de hacer el trabajo como lo debía hacer para perseguir a un hombre y buscar la forma de matarlo las raíces de amargura no sólo te enferman también te roban la visión te roban el propósito te roban el enfoque por eso a partir de hoy que tu decisión sea sanar tu corazón acércate a dios él es aquel que sana nuestras heridas el salmo 23 dice que él es nuestro pastor que unge nuestras heridas con aceite que nos sana completamente acércate a dios y no permitas ni que la amargura ni que el resentimiento ni el rencor gobiernen tu corazón el día de mañana vamos a estar hablando de algunas cosas que debemos hacer para sanar nuestro corazón le invito para que juntos oremos a dios señor te damos muchas gracias por este nuevo día que tú nos regalas porque estás con nosotros porque nos bendice de una manera especial porque somos tu especial tesoro hoy señor nos acercamos ante ti para pedirte señor que nos libres de toda amargura que nos sanes de todo resentimiento hoy queremos señor sanar nuestra vida sanar nuestra alma de todo desprecio que hayamos recibido de toda la traición de todas aquellas cosas que me robaron la paz la tranquilidad en mi vida hoy señor quiero que me liberes señor sana mi corazón señor restáurame de todo aquello que vino a destruirme sáname de toda la experiencia negativa del pasado hoy decido soltar dejar ir aquellas cosas que me han hecho daño gracias señor porque tú eres nuestro libertador porque tú eres nuestro refugio nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación abrimos nuestro corazón a ti jesús te recibimos como nuestro señor como nuestro salvador personal hoy jesús me uno en esa oración con cada uno de nuestros oyentes señor mira aquella persona que necesita ese perdón tuyo que necesita ser perdonada y que necesita perdonar señor sana cada herida sana cada corazón que ha sido maltratado que ha sido golpeado que ha sido traicionado señor restaura las vidas restaura cada familia restaura los matrimonios restaura la relación de padres e hijos y que tu amor y la unidad tuya reina en cada familia si este devocional ha sido de bendición para ti compártelo con tus contactos recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube y seguir nuestras redes oficiales las redes sociales se encuentra en facebook instagram y youtube como rodrigo riaño del castillo o visita nuestra web www.rodrigorriaño.com recuerda que estamos orando por ti un abrazo y bendiciones para todos 縄 sin leña con Dios región ni profesional en la mañana siempre en la mañana igual y en la zona listo ул